Este sábado una edición especial, 365 días, historias fiables y un abanico de puntos de vista. Porque en este tiempo brindaron reportajes de calidad. Un gran aporte al periodismo boliviano. Emprender para hacer buen periodismo es de valientes. Un periodismo como el que lleva adelante cobertura. Desde dezembro media celebramos su calidad periodística. Y que este año del primer aniversario se convierta en 10. Se convierta en 100. Nuestra vida digital comenzó en septiembre con todas las voces y todas las miradas. Tendremos la historia de cobertura en nuestro editorial. Los invitamos este sábado a las 19 horas con el sello de cobertura.